Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a las predicciones para esta semana, Semana Santa, del 25 al 31 de marzo. Vamos a ver cómo van a estar los ambientes, el clima. Bueno, como es una semana que es vacaciones, pues indica que por el lado vacacional va a estar muy plena. De hecho, va a haber una convivencia perfecta, plena, va a haber una conexión familiar excelente. Pero en el tema económico es dónde. No nos debemos de descocer tan rápido. O sea, en cuanto a los gastos, debemos de controlar, debemos de cuidar el dinero que vayamos a emplear para esta semana de descanso. ¿Para qué? Para no tener complicaciones. A la siguiente semana que es donde viene la resaca, que no tenemos dinero, que tenemos complicaciones en gastos. Entonces, esta semana el consejo es controlar gastos familiarmente. En la familia me indica que las cosas van a estar bien. De hecho, pueden surgir propuestas de imprevisto que hay que tomarlas. Pueden ser pequeños viajes familiares, pequeñas excursiones, que son perfectamente bien para todo, que les van a hacer bien a toda la familia. Y finalmente vamos a ver el tema de salud. Ok, tema de salud. No caer en excesos. Principalmente este tipo de excesos tiene mucho que ver con evitar accidentes, porque esta semana puede haber muchos accidentes, muchas catástrofes familiares. Entonces, debemos de manejar todo con responsabilidad. Si vas a beber, ahora sí que como dicen, no manejes. Lleva todo con un control, con una medida. Al igual con los alimentos, para no tener descompensaciones importantes en nuestro organismo. Hay que tener cuidado en esos temas. Y bueno, pues espero que sea una semana plena. Tomemos los consejos que nos da el tarot, que siempre son para evitar situaciones negativas que nos ocurran. Y los invito a que todos los miércoles nos vean en Punto de las 7, en su programa Arcano, un espacio donde pueden encontrar tarot, magia, hechizos y mucho, mucho más del mundo esotérico. Miércoles en Punto de las 7, aquí en MG Medios, el canal que me gusta.